Yo estoy frío, enero, en New York, los dos mis me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000, en Bottega, Veneta, Chanel, Louboutin, Valencia, Gadiol 4-2-2-2-J-P Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga mírame el paté Young Rich Nigga buscándome un check Carre el foren y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G-L-S-U-V-A-J 4-2-2-J-P Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga mírame el paté Young Rich Nigga buscándome un check Carre el foren y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G-L-S-U-V-A-J Volado en el G5 Esto es Louis Vino, Levi Grupo en España como un Levi Tu mando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba, y no los veo de encer libre a Eli Young Rich Winchester, D-Y No confío en nadie, solo mi mind, yeah Tengo a Biden en la muñeca, esta roleta es presidencial Vengo a mi madre en la calle, le dicen Sol María, wow ese niño especial Ella hace palma a veces, pero sabe que solamente le hablan la real Y aunque hace campo jugando par de hoyos con Mateo, estoy tirando pa' pa' Él está cabrón como Dios me cuida cuando lo que hago es pegar Pero él conoce mi corazón, estamos caro' cristal Él habla de mí, y no sabe de mí, no me va a afectar Si llevan como tres años diciendo que van a apretar Cuatro rollies, dos apé Young Rich Nia como Mbappé Young Rich Nia, mírame el pastel Young Rich Nia, buscándome un check Carro el foren y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G-L-S-U-V-A-J I get those goosebumps every time, yeah You come around, yeah You ease my mind, you make everything feel fine Worry about those comments I'm way too dumb, yeah It's way too dumb, yeah I get those goosebumps every time I need the heim Throw that to the side, yeah I get those goosebumps every time Yeah, when you're not around, when you throw that to the side, yeah I get those goosebumps every time Yeah, esta movie que están viendo es doble tanda Blanco y negro, ustedes son oso panda Medirte con el radio, quien te manda No te ofenda, pero no tengo agenda Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero Todos los días como yo busqué a quién va Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono 100 black El primero de Puerto Rico que rapea con Elvisa Sacamo' este tema, su iPod para arriba deslizan Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frisa Yeah, yo soy de la H, pero no la H, que esta es mi camisa Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, pero esto es la O Quieren que me crache, dicen en A, D, H Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime que te hablo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!